Hola, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, hoy no fue un día pues así emocionante. He estado haciendo documentación. Una de las cosas que a mí más me emociona en mi trabajo es la parte operativa, la parte de implementación, la parte de asesoría, pero desgraciadamente se exige que haya documentación y más en procesos en los cuales se tiene que dejar por sentado cuáles son las políticas o cuáles son los procedimientos en el caso de, digamos, recuperación de desastres y este tipo de cosas, además de la normatividad, ISO 27.000, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy fue uno de esos días en los cuales me costó trabajo trabajar. Bueno, con respecto a otras cosas, pues estoy haciendo ya la versión final en color blanco de la... del Stauntropel. Ahí creo que se puede ver. Ya se está haciendo la versión grande. Y les quería mostrar algo que compré hace algún tiempo o que me llegó hace algún tiempo. Lo había pedido hace mucho, más o menos en agosto del año pasado. Agosto, septiembre del año pasado. Y es algo que se llama Chip. Chip se vende como el procesador, el computador más barato del mundo para lo que trae. Es básicamente esto. No sé si lo alcanzan a ver bien el autofocus. No ayuda. Esa es la chip. ¿Qué es básicamente? Piensen en esto como un mini Raspberry. ¿Ya? Aquí lo pueden ver en comparación el tamaño. Tiene aproximadamente el tamaño de la Raspberry Pi Zero. Es como medio milímetro más grande. Está equipado con un procesador R8 a 1 GHz con un solo core. Tiene 1 GB de RAM y tiene 4 GB de NAND RAM incluida. Corriendo una versión de Linux basada en Debian. Y pues, a ver, trae el poder. Trae pues el OTG para el poder, el mini USB. Ahí está. Enfócate. Bueno, lo enfoca muy bien. Trae un USB 2. Un video compuesto con audio. Y dos interfaces para CPU. ¿Ok? La venden, si ustedes quieren adquirir por separado, una interfaz que se conecta por el GPU. Que prácticamente es como un sombrerito. Un hat. Y este hat se coloca y con él podemos tener acceso al HDMI. También venden uno para VGA. Otra cosa que me gustó de esto es esta parte. Que es una interfaz para conectar batería. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si en algún momento el poder llega a fallar. Porque se va la energía, se salta la UPS o algo. La batería queda haciendo de respaldo y la puede mantener prendida por un tiempo. No he probado esa funcionalidad. Y voy a hacer un review de ella. Si les interesa. Voy a hacer un review de ella comparándola con la Raspberry. Y viendo pues cuáles son los pros y los contras. Y algunas cositas que he notado pues de esto. Pues me pareció accesible. Sobre todo porque en estos momentos es casi imposible encontrar una Raspberry Pi 0. Y además la Raspberry Pi 0 tiene, por decirlo así, menos funcionalidades. Y pues básicamente esa cuesta el doble y viene ya preparada para absolutamente todo. Entonces eso fue lo que me gustó de la chip. Eso es todo. Pues mañana les actualizo para ver si ya tengo el MOOC del Stormtrooper listo para mostrárselos. Y pues nada. Yo soy EFOX Desclasificado. Un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.